Hola, Adriana. Hola a todas y todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, Ramón. Esperemos que en casa estén muy bien. Es un gusto saludarlas y saludarlos hoy. Qué bien que puedan acompañarnos en este espacio en el que aprendemos de temas relevantes para el desarrollo de los bebés, las niñas y los niños. El que los adultos cuidadores sigamos aprendiendo representa una gran oportunidad para mejorar las experiencias de aprendizaje de la infancia. Por eso es muy importante el que ustedes estén aquí. Así es. Y por eso tenemos algunas actividades preparadas. ¡Ay, qué emoción, Ramón! Veo muchos materiales sobre la mesa. ¿Ya podemos comenzar? Espera, Adriana. Recuerden, otra cosa que es muy importante, cuidar nuestra salud. Así que, ¿qué les parece si iniciamos compartiendo unas excelentes recomendaciones? Me parece muy bien. ¡Vamos a verlas! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Ahora sí, Ramón. Ahora sí, ya, 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 ya podemos empezar. Claro. ¿Qué te parece si iniciamos con un reto? Yo pedí a algunas niñas y niños que nos compartieran sus ideas con el uso de materiales como los que ves aquí. Así que te voy a mostrar unas imágenes. Y tú me vas a decir qué ves, ¿sale? Sale. A ver, enséñame la primera. Mira, aquí veo una calavera. Estos son los ojos, esta es la nariz y tiene la boca un poquito abierta. Y esta es el cráneo. Es una calavera. Te voy a mostrar otra. Muy interesante. Aquí veo una casa verde. Esta es la casa, el techo, y detrás de la casa hay un árbol enorme. Y está haciendo mucho viento. Todo eso azul es viento. Híjole, ya hay un incendio forestal. ¿Y qué tal en esta? ¡Wow! Esta es una mariposa. Claramente es una mariposa. Están las alas, el cuerpo, y estas son las antenas. Es que la están viendo al revés. Ustedes disculpen. Ahí está. Estas son las antenas. Y está volando. Muy bien. ¿Sabes, Ramón? Las miramos como rayones o como garabatos. ¿Escuchaste eso, Ramón? No, no escuché nada. Bueno. Te decía que cuando observamos sus dibujos solo vemos garabatos. Ya. Adriana, creo que acabas de mencionar una palabra muy importante y misteriosa. Pero si solo dije que cuando vemos los dibujos parecen garabatos. Pues esa es la palabra secreta. Garabatos. Porque aunque se escuche simple, representa la llegada de las niñas y los niños al mundo de las representaciones a través de las líneas, formas y colores. Por eso es mágica. Quiero presentarles a alguien. ¿Me ayudas? Claro. Les presento a Garabato. ¡Guau! Bienvenido a Aprende en Casa. ¿Les gustaría conocer un poco más sobre él? ¡Ay, claro! ¡Nos encantaría! Garabato nos está diciendo que se siente muy feliz por estar el día de hoy aquí. Ahora está diciendo que es la primera representación artística de las niñas y los niños, que es creado al jugar o experimentar, principalmente con hojas y lápices, pero puede aparecer también al jugar con otro tipo de materiales, como pintura, brochas, crayolas, acuarelas, gises, entre otros. Ay, perdón, qué pena que los interrumpa. Ramón, tengo una duda. ¿Tú sí entiendes lo que dice Garabato o solo yo no logro comprenderlo? Uno, dos, tres. Entender a Garabato es un proceso. Requiere de mucha atención y paciencia. Solo lo lograremos cuando observemos y acompañemos a las niñas y los niños en sus creaciones, respetando y valorando su mirada del mundo que les rodea y la realidad que pueden llegar a representar. Ah, ahora entiendo. Los Garabatos no son solo rayas, sino marcas intencionales. Son líneas, colores y formas cargadas de emociones y conocimientos que hay que valorar y observar cuidadosamente. Muy bien, Adriana. Eso te va a permitir comprender lo que dice Garabato. Oye, Ramón, y hablando de líneas y colores, una familia nos envió la siguiente pregunta. A mi hijo le encanta hacer rayas de muchos colores en el papel y yo me pongo a pintar con él. A veces habla mientras dibuja como si quisiera explicar su dibujo. Yo quisiera saber qué representan esas líneas y si son importantes. Gracias. Como ya lo habíamos escuchado, estas primeras líneas son muy importantes. Promueven el descubrimiento de su potencial artístico y son el inicio en el camino del dibujo y la pintura. Para las niñas y los niños representan un arduo trabajo mental y a través del cual construyen su imaginario, permitiéndoles entrar en un mundo simbólico en el que pueden plasmar sus experiencias, como en los siguientes ejemplos. ¡Ay, vamos a verlos! ¿Qué es eso que denotas, Mariel? ¿Qué es eso? ¿Una oveja? ¿Una oveja? ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Mariel? Mariel, te habla. ¿Una oveja? ¿Qué es eso? ¿Una oveja? ¿Una oveja? Son muy lindos esos dibujos. Puedo observar diferentes colores y formas con las que intentan describir sus vivencias. ¡Qué interesante! Y qué excelente observación, Adriana. Las líneas, formas y colores son algunos de los elementos artísticos que las niñas y los niños incorporan paulatinamente a sus creaciones. Y hay muchas actividades para explorarlos. Las líneas, por ejemplo, se pueden convertir en cualquier cosa. ¡Mira! Un garabato puede ser fuerte, suave, rápido, lento y esforzado, triste o alegre. Y también puede ser pasto, una vaca, una serpiente, una nube, cabello, una mosca, un borrego, un rayo, barba o el humo de un volcán. ¿Quieres intentar jugar con estas líneas? ¡Ay, claro! ¡Me encantaría! En lo que preparamos el material, vamos a ver a Carola. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, yo soy Carola. ¿Sabías que... Toda niña y niño guarda dentro de sí un potencial artístico que proviene de su tendencia natural al juego? Las niñas y los niños son capaces de convertir cualquier objeto de la vida cotidiana en un juguete. Esas acciones que realizan sin ninguna enseñanza por parte del adulto y que provienen del juego mismo como tendencia innata son muy similares a las que ocurren en la experiencia artística. Todos los juegos de las niñas y los niños están hechos de ficción. Es decir, transforman una cosa en otra o inventan situaciones que no existen, según lo que les indica su propia fantasía. De una manera muy similar, trabaja el artista, así como todos los seres humanos cuando hacemos o disfrutamos del arte. El arte es hacer ficción, inventar mundos, sumergirnos dentro de otros que ya han sido inventados, volver interesantes las cosas cotidianas y mirarlas con otros ojos. Y las niñas y los niños, propensos como nadie al juego y a la invención, manifiestan desde muy temprano un gran interés por el arte, además de una capacidad de creación propia. ¡Hasta la próxima! Generalmente usamos lápices, crayolas o colores para hacer líneas, pero hoy vamos a enriquecer la experiencia utilizando estambre y pintura. Vamos a tomar una hoja y la vamos a doblar a la mitad. ¡Listo! ¡Listo! Ahora vamos a colocar el estambre dentro de la pintura. Muy bien. ¿Te parece bien ese color? ¡Sí! ¡Sí! Ahora vamos a colocar el estambre dentro de la hoja que doblamos. Cerramos la hoja y jalamos el estambre. ¡Y listo! ¡Nacieron las rayas! ¡Ay, mira! Hice un puente. Está increíble, Ramón. A ver, tú. Parecen unos pajaritos, Ramón. O unos pies de bebé. También. Está increíble y podemos hacerlo con muchos colores. ¿Podemos? Sí, Adriana. Estoy seguro que para las niñas y los niños el proceso será muy interesante y divertido. Permítanles encontrar diferentes formas de hacer líneas experimentando con el material. ¿Seguimos jugando? Sí, 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 sí. Voy a intentar hacer varias líneas al mismo tiempo. Ahora voy a tomar una amarilla. Y mientras seguimos creando líneas, los invitamos a disfrutar de la siguiente propuesta. En la que la manipulación de materiales en espacios amplios, con las manos e incluso con todo el cuerpo, les da a las niñas y los niños la libertad para moverse y hacer formas sin restricciones. Muy bien, vamos a verlo. Ahora, ¿qué te parece si jugamos un poco con las formas, colores y texturas? Me encanta la idea. ¿Vamos a usar estos materiales? Sí. Y como puedes ver, al manipular y observar estos materiales, podemos encontrar diversidad de formas, texturas y colores que dan al proceso de creación artística la posibilidad de conectarse con los sentidos a través de diversas experiencias sensoriales. ¡Qué interesante, Ramón! ¿Pero qué vamos a hacer con ellos? Cerrar los ojos e imaginar. Luego, juntos y sin consignas, dejaremos que el material cobre vida y significado a través de nuestra interacción, tal y como lo hacen las niñas y los niños. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Me encanta la idea. Entonces, ¿cerramos los ojos? ¡Gracias! 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 Creo que hicimos un gran trabajo creativo. Creo que sí. ¿Lo mostramos? Bueno. Disfruté mucho la libertad de poder crear desde mi perspectiva. De eso se tratan las experiencias artísticas. Es importante que los adultos facilitemos las condiciones para que las niñas y los niños vivan esas experiencias. Debemos quitar estereotipos sobre cuáles deben ser los materiales apropiados para trabajar el arte con las niñas y los niños y comenzar a mirar todos los objetos como soportes de representación y exploración artística. Así es. Las niñas y los niños guardan un gran potencial artístico y solo requieren de oportunidades para explorar, observar e interactuar con aquellos elementos que les permitan dejarlo crecer. Así como las siguientes niñas y niños. Vamos a verlos. ¡Gracias! 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 Me parece que es un buen momento para escuchar el cuento del día de hoy y así seguir disfrutando de las líneas, formas y colores. ¡Me encanta la idea! ¡Disfrútenlo! Colores ¿Listo? Presiona el círculo gris y verás cómo se acercan Ahí están Al principio son un poco tímidos Presiona una vez más Ya están aquí, pero aún faltan algunos Presiona una última vez Muy bien, ya están todos Pon tu mano encima Cierra los ojos y cuenta hasta cinco ¡Fantástico! Ahora tienes una mano mágica ¿Seguimos? Toma con tus dedos un poco de azul Y frota el amarillo ¿Lo ves? Ahora toma un poco de rojo Y frota el azul ¿Qué te parece? Toma ahora un poco de amarillo Y pinta sobre el rojo ¡Listo! Se ve muy bien ¿Lo recordarás? ¿Seguimos? Si agitas el libro hacia todos lados ¿Qué sucederá? ¡Bien! Si inclinas el libro hacia la derecha ¿Qué pasará? ¡Correcto! Cierra el libro de golpe Para que el color de la izquierda Toque al de la derecha ¿Lo adivinaste? ¡Bravo! Si frotas con tu mano los colores Por toda la página ¿Qué ocurrirá? ¡Sí! Para pintar de verde todos los círculos ¿Qué tenemos que hacer? ¡Eso es! ¡Bien hecho! Más El blanco aclara los colores Intentémoslo ¿Lo ves? El negro los oscurece Ahora tú ¿Entendiste? Es sencillo, ¿verdad? Y si oprimes muy fuerte La página de la izquierda Contra la de la derecha Entonces Este es el resultado Ya sabes mucho Pon tu mano Cuenta hasta 5 Y... ¡Listo! ¡Terminamos! ¡Adiós! Ahora te toca a ti Jugar Observar Descubrir Mezclar Y sobre todo ¡Divertirte en grande! Al identificar algunos elementos En las creaciones artísticas De las niñas y los niños Comprendimos que el resultado No siempre es el esperado por el adulto Son las niñas y los niños Quienes deciden el tiempo La forma y aquello a lo que desean llegar Todas las creaciones son válidas Los procesos son más enriquecedores E importantes que los resultados O producciones finales Tienes razón Debemos prestar atención A las creaciones de las niñas y los niños Pues detrás de ellas Hay un gran bagaje de conocimientos Y de vivencias Ahora que comprendimos El valor que tienen las líneas Colores y formas En la vida cotidiana Y en el acercamiento A las experiencias artísticas tempranas Estoy seguro Que podremos entender mejor A nuestro amigo Garabato Que tiene algo que decirnos Mi presencia en la vida Y materiales diversos Las ideas y experiencias Se enriquecen Y por favor No me sustituyas con dibujos Ya realizados O con tu idea De cómo debe ser el mundo Ramón Ahora sí la entendí a Garabato Ya comprendí el motivo De su presencia En la creación de las niñas Y los niños Espero que en casa También lo hayan hecho Son unas excelentes recomendaciones Muchas gracias por acompañarnos Me encantó conocerte Garabato Gracias Ramón Disfruté mucho el programa de hoy Y a partir de ahora Seré más observadora Y me daré el tiempo Para conversar con las niñas Y los niños Sobre sus creaciones Fue muy interesante conocer Y reconocer Que detrás de cada línea y forma Existe una historia Entonces Sigamos creando Y allá en casa Ustedes también Si te es posible Consulta otros libros Y comenta el tema de hoy Con tu familia Si tienes la fortuna De hablar una lengua indígena Aprovecha también este momento Para practicarla Y platica con tu familia En tu lengua materna Por hoy hemos terminado Con educación inicial Y continuamos Con educación preescolar Gracias Ramón Gracias a ti Adriana Gracias en casa Y nos vemos pronto Adiós Pero antes Hay que movernos Con la siguiente Pausa activa Muévete Ramón Recuerda Entre clase y clase Activa tu cuerpo Vamos a trabajar Un ejercicio de coordinación Que se llama caperuza Vamos a levantar Nuestra pierna derecha Y la mano derecha igual Y al mismo tiempo Vamos a elevar Talón del pie contrario Izquierda Y elevamos talón Y elevamos talón Derecha Y elevamos talón Ahí está Bien Un poco de equilibrio Se necesita Y coordinación Una más Una más Acuérdate Levas rodilla Y la mano Del mismo pie Bien Bien Nos ponemos en posición Y elevamos Rodilla derecha Mano derecha Muy bien Izquierda Muy bien Haga un poco más Despacio Para que puedas Levantar rodilla Y mano derecha Al mismo tiempo Elevando el talón Del pie contrario Bien Hace una coordinación Trata de Mantener un poco El equilibrio Apoya Eso Con tu otra mano De tal manera Que te puedas Sentir a gusto Acuérdense Que es La rodilla Que se levanta La mano Del mismo lado Se estira Ahora vamos a hacer Una marcha Nada más Marcada Lo que vamos a hacer Vamos a elevar Nuestras rodillas De forma alternada Y Vamos a A la altura De nuestra cintura Vamos a hacer Que peguen Nuestras manos Y vamos a alternar Derecha Izquierda Derecha Izquierda Muy bien Alza un poquito más Las rodillas Y Bien Un poquito más La marcha Que se vea Si La marcamos Muy bien Levamos Más las rodillas Perfecto Ok Vamos a hacer La marcha La ponemos en posición De forma relajada Y empezamos Derecha Izquierda Espalda Bien Derecha Controlen Con su movimiento Muy bien Respira Arriba Rodillas Arriba Que la rodilla Lleguen No bajen las manos Espalda bien derecha Espalda derecha Sigue Sigue Eleva más la rodilla Muy bien Perfecto Así Más Recuerda Al terminar la activación No olvides la protección Si tienes alguna duda Contáctanos Página web Cep Correo Busón Buzón Escolar Arroba Nube Cep Mx Facebook Arroba Cep Mx Twitter Arroba Cep Mx Youtube Canal Cep Instagram Arroba Cep Mx Teléfonos Educatel 800-288-6688 Y 800-734-7376 Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa Los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Gracias!